¿Qué tal Hexacris? Tengo por aquí al Xiaomi Watch 2 Pro que es este smartwatch tope de línea que incluye por fin lo que es Wear OS, este sistema operativo de Google así que vamos a hacer de todo en este reloj, también con una autonomía bastante buena para ese consumo y también potenciado con Snapdragon, así que bienvenido a este nuevo review Ya antes de comenzar y si es primera vez que ves un vídeo mío sería interesante que pudieses chequear mi canal porque vas a encontrar por allí el complemento perfecto para este smartwatch me refiero al Xiaomi 3T que es ese tope de gama también que tiene un precio muy atractivo que vas a aprovecharlo al máximo este gadget si tienes ese producto también Para empezar a mencionarte que si, Xiaomi vuelve a sus orígenes, uno por su precio y segundo por incluir lo que es el mejor sistema operativo de smartwatch que existe a la fecha para lo que es el ecosistema de Android, me refiero a Wear OS, así que muy bien en ese sentido así que este producto ya se encuentra disponible, abajo en la descripción del vídeo vas a encontrar los links respectivos en dos versiones que lo tenemos disponible un color negro que es con esta correa de fluorocarbono que no es la típica silicona así que muy fácil de limpiar, de mantener también y por otra parte un color plateado con una correa de cuero color marrón así que ahí tenemos dos opciones, elige la que más te parezca Como presentación y unboxing lo que Xiaomi nos tiene acostumbrado a este empaque en blanco ahí con una imagen directamente del reloj del producto en sí con también el logo del procesador, en este caso de Star Dragon ahí dedicado full para smartwatch y ya ahí te encuentras dentro lo que es el reloj con las pegatinas correspondientes para que cuides la pantalla y también el sensor ya debajo del todo te encuentras con un compartimiento donde viene un manual de guía allí de inicio rápido donde tiene mucho pero mucho papel por cierto y ya debajo lo más importante que es el tema del cargador este cargador imantado, inalámbrico también de alguna forma con el conector USB tipo A y aquí ya tengo el reloj en esta variante negro con su correa de fluorocarbono que no es la silicona común y corriente así que te digo que tiene una muy buena sensación con parte del diseño también allí como puedes apreciar que también tenemos varias perforaciones así que se ajusta muy bien a cualquier tipo de muñeca pero ojo que entra en la categoría de los smartwatch allí grandes con 46 milímetros con un grosor de 11.8 milímetros un peso de 54,5 gramos y esta construcción de su cuerpo que es parte del diseño de acero inoxidable también podemos apreciar lo que es ese bisel allí redondo que es parte del diseño que le queda muy bien por cierto parte ya de lo funcional encontramos estos tres botones botones porque si tenemos la corona que también funciona como un botón que tiene sus funciones también tenemos allí ese botón en la parte de arriba que es personalizable para abrir tu aplicación favorita y en la parte de abajo un botón para el tema de tener allí acceso a la aplicación reciente que hayas abierto ya en la parte de abajo encontramos el tema de los sensores también allí los pines de carga vemos parte de lo que es un micrófono el tema también de los altavoces porque es un smartwatch allí completísimo que puedes hacer llamadas que le puedes poner música escuchar directamente con él y por supuesto hablar directamente con él ya nos pasamos a hablar de este panel que por cierto tiene muy buenas características de este tipo AMOLED con tecnología Crystal Clear de Xiaomi también de 1.43 pulgadas en unas dimensiones correctas para ese bisel también que es digamos pronunciado con tecnología Always On Display pero procura el tema de la batería porque sabes allí que puedes tenerlo activado pero de todas formas no es la idea resolución de 466 píxeles con 326 píxeles por pulgada así que es un panel como te digo que funciona muy bien quizás le falta un poquito de definición pero ojo que el precio y por supuesto el tema del ahorro de la batería se considera en ese aspecto y es más o menos lo que quiso en este caso seleccionar y optar Xiaomi también con ese brillo porque tenemos un brillo de 600 nits que si lo dejas en automático es lo ideal ya nos pasamos al tema del rendimiento del hardware que es seguramente lo más importante si es que eres un usuario exigente y en este caso tenemos 2 GB de RAM LPR4X y 32 GB de ROM de almacenamiento que hay teléfonos que tienen ellos y que te puedes hacer una idea que en un reloj para eso está más que bien y vas a poder hacer de todo pero lo más importante es el procesador que es también capaz de montar este sistema operativo que es de lo más exigente que es Wear OS 3.5 de Google y el procesador es el Snapdragon W5 Plus Gen 1 de 4 nanómetros que es muy eficiente que es muy competente por supuesto de integrarse con este sistema operativo de Google que es el mejor para los smartwatches porque vas a poder hacer de todo con eso me refiero también a meterte a la tienda de Play Store y a instalar las aplicaciones que te quieran porque son 200 aplicaciones allí de terceros que puedes integrar y por supuesto que el manejo la funcionalidad está demasiado de smartphone y en ese sentido muy completo de seguro que quieres saber cómo se maneja esto porque si vienes de otro smartwatch allí que no tenga este sistema operativo desconoces y por eso te voy a mostrar rápidamente que hacia abajo tienes el tema de las notificaciones hacia arriba los accesos directos que puedes personalizar directamente desde esta forma y también hacia los laterales ya tenemos las aplicaciones que nosotros podamos definir en este caso tenemos también una especie de slide en la parte de arriba para que puedas acceder a tus aplicaciones favoritas pero ahora viene lo interesante que es esa corona donde tú la apretas y está el menú de aplicaciones que puede ser en este formato o también una lista clásica y también tenemos allí doble pulsación para acceder a las aplicaciones que tengamos abiertas como si fuera un smartphone que es lo que te mencionaba así que muy bien implementado y por otra parte ya tenemos el botón de arriba para acceder a la aplicación que nosotros definamos allí en lo que es la configuración y ya el botón acá de abajo para acceder a la aplicación que abrimos la última vez e incluso si lo tenemos presionado por un par de segundos se abre lo que es el menú de configuración y también ahí tenemos acceso directamente al tema de los pagos que también es una opción que podemos vincular directamente con el reloj porque tenemos NFC podemos hacer pagos directamente directamente con el perdón y ser indispensable lo que es el teléfono que hay muchos usuarios que quieren NFC porque bueno es un must have por decir es algo que se tiene que tener en un smartwatch de gama alta no voy a profundizar mucho en lo que es la salud y el deporte pero sí destacar esa característica de medición de la composición corporal con unos parámetros bien interesantes y ya también encontramos lo que puedes imaginar el nivel de oxígeno en la sangre la frecuencia cardíaca el monitoreo del sueño el tema del estrés el tema también bueno de la respiración tenemos todas esas funciones integradas de muy buena forma que puede ser continua y lo puedes configurar directamente en la aplicación Mi Fitness de Xiaomi que por cierto también todo lo que puedes configurar de allí lo puedes hacer también en lo que es el reloj súper importante que sí te mencioné que puedes bajar la aplicación que se te ocurra directamente de Play Store que viene instalada allí de fábrica por ejemplo yo instalé una calculadora instalé lo que es WhatsApp porque sí viene integrado pero puedes instalar directamente WhatsApp y funciona increíble acceder allí a los contactos a los chats recientes a responder ya sea por teclado sale allí lo que es ese teclado que no puede faltar que es chiquitito sí pero es funcional y también puedes responder allí con tu voz directamente por los micrófonos de lo que es el reloj así que indispensable tener esa aplicación y esa integración no olvides que este gadget es compatible tanto con Android como iOS así que ahí vas a tener full compatibilidad en lo que quieras usar este reloj obviamente que le vas a sacar mayor provecho si es que tienes un dispositivo Android e incluso si tienes MIUI allí un dispositivo Xiaomi de la serie 13 vas a poder exprimirlo al máximo con funciones como por ejemplo para poder sacar una fotografía directamente con el reloj que funciona muy bien último tema que seguramente te es estar comiendo las uñas que es la batería en autonomía porque si esto utiliza WebOS que es algo que consume bastante el recurso en sí pero afortunadamente gracias a la optimización de lo que es ese Snapdragon dedicado especialmente a lo que son Smartwatch allí vamos a tener con estos 495 mil amperios una batería que es de 55 horas para la versión LTE y 65 horas para la versión Bluetooth que es seguramente la que más te interesa y bueno la verdad es que se agradece un montón tener un Smartwatch que no tengas que estar cargándolo todos los días prácticamente porque encontramos otros en el mercado que allí tienes que estar cargándolo todos los días y es realmente molesto en ese sentido y puedes hacer prácticamente lo mismo que lo que tenemos por acá y por último el reloj se carga completamente en 45 minutos lo cual es un muy buen número así que nada estamos llegando al final de este unboxing y review del Xiaomi Watch 2 Pro que te digo desde ya que está muy bien en cuanto a esas características redondísimas en un sistema operativo que te deja hacer de todo con una autonomía bastante buena y una calidad que se siente y que te vale la pena por ejemplo y te dan ganas de invertir ese dinero en un reloj gama alta que sin derrochar ahí por supuesto una millonada por decir vas a obtener un reloj sumamente completo y por supuesto de la fecha así que espero que este video haya sido útil para conocer más de este producto no olvides dejar tu like dejar algún comentario suscribirte si te gusta este tipo de contenido y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!